carne de cañón columna de cristina plazas desde hace varios meses numerosos expertos en seguridad han alertado sobre la preocupante situación de seguridad pública en el país día tras día vemos como los terroristas continúan expandiendo su presencia en los territorios incluso en aquellos que habían sido previamente recuperados como el sur del tolimo la más llamada paz total del presidente petro se ha convertido en una celebración para los bandidos tiene una camisa de fuerza para nuestros militares y policías quienes se encuentran cada vez más difícil proteger a los colombianos especialmente a los niños la revelación de uno de los acuerdos que hizo el gobierno con el nn en el marco del cese al juego sólo agrava esta situación en esta negociación los terroristas se comprometieron únicamente a no reclutar niños menores de 15 años lo cual viola blatantemente las normativas nacionales e internacionales esta acción pone en grave riesgo y vulnerabilidad a los menores de 18 años es verdaderamente desgarrado observar la falta de compromiso de este gobierno con la protección de los niños como justificar ante un adolescente que el gobierno no aseguró que este grupo terrorista se comprometiera a no reclutarlos para proteger sus vidas y evitar que les roben su infancia acaso nuestra constitución no establece que todos los derechos de los niños y adolescentes son prioritarios pero aún más indignantes fueron las declaraciones del negociador de paz y van cepeda quien al aceptar la veracidad de la información afirmó que al menos había logrado que se comprometieran a no reclutar a menores de 15 años de verdad esperan una ovación esto era lo único que nos faltaba que sí mismo la protección de la niñez debería ser un principio innegociable como es posible que se permitan hacer el juego sin un compromiso absoluto de proteger a todos los menores de edad a lo largo de este gobierno ha quedado claro que los niños les importan poco o nada pero esto ya sobrepasa los límites están siendo sacrificados como carne y cañón para que estos bandidos se los coman vivos el reclutamiento en menores de 15 años constituye un crimen de guerra y una grave violación de los derechos humanos siendo este talón de aquiles de los terroristas en las negociaciones de paz que a menudo se relega a un segundo plano y se invisibiliza esto implica que tanto el grupo criminal como sus líderes puedan ser llevados ante la corte penal internacional incluso si han firmado un proceso de paz lamentablemente en este país persistimos en ignorar nuestra historia incluso en la más reciente como es directora del ICBF fui testigo de la lamentable farsa que representó la liberación de los reclutados por parte de las FARC se calcula que al menos 18 mil 677 niños fueron reclutados por este grupo y sólo liberaron a 132 algunos de ellos ya mayores de edad todo este espectáculo grotesco contó incluso con la anuencia del unicero en su momento denuncié públicamente que las FARC habían abandonado a su suerte a los niños especialmente a los menores de 15 años por la razón que acabo de exponer pueden imaginarse sus pobres niños arrancados de sus hogares y llevados a la selva muchos sin familia ni lugar a dónde ir un gran número de ellos terminaron siendo reclutados nuevamente por otros grupos criminales lamentablemente esta misma trágica historia se repetirá en este proceso pues niños serán nuevamente invisibilizados por las mesas de negociación lo que en cierto modo limpiará estos crímenes atroces al darle la oportunidad de escondernos y sacarlos por debajo la mesa este gobierno que parece estar más al lado de los bandidos que los ciudadanos de bien nunca condicionará estas conversaciones a la liberación de todos los niños reclutados dejando descubierto una vez más que el artículo que establece la prevalencia de los derechos de los niños en la constitución es letra muerta adenda 1 el presente cree que al dar discursos incendiarios podrá crear una cortina de humo para ocultar los 180 mil millones de pesos que entregó al oscuro euclides torres financiado de su campaña y el haber entregado la ungrd a una pandilla de bandidos adenda 2 hago llamado a que no debemos y protejamos las ramas del poder público y la organización electoral que están siendo amenazadas por él